La Policía de Chimalhuacán, a través de sus áreas preventivas, participó en la plática de sensibilización sobre erradicación y prevención de la discriminación en atención a grupos en situación de vulnerabilidad, que impartió la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México de manera virtual. El comisario local Cristóbal Hernández Salas mencionó que se contó con la participación de personal de la UEPA-VIG, Departamento de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, Preceptoría Juvenil de Reintegración Social. Durante 60 minutos, a través de la plataforma Zoom, se desarrollaron los temas Derechos y Garantías, Prejuicios y Estereotipos, Tipos y Efectos de la Discriminación, Conductas Discriminatorias y Grupos Vulnerables. Con estas acciones se desarrolla, fomenta e impulsa la sensibilización a los uniformados en materia de discriminación por motivos de género, orientación sexual, estado de salud, etnia, entre otras. Lucha, trabajo y progreso para ti.